Rosario Sosieta, exministra de la Mujer, es nuestra invitada esta noche. Gracias por estar aquí. Un encanto volver a verte, Tatiana, aquí en Panamericana, lista para poder conversar sobre este tema tan doloroso. Porque creo, Tatiana, que la ciudadanía tiene que conocer qué cosa es, qué significa el pueblo aguajón. El pueblo aguajón, la comunidad, está ubicada en la provincia de Condorcanky, que queda en Amazonas, la parte norte. Es un total de 488 localidades y tiene más de 70 mil habitantes. Sobre este asunto de la situación precaria de Santa María de Niva y de Condorcanky, es necesario visualizar que el Estado está ausente. Te voy a decir, no hay camarajeses, no hay médicos registros, no hay defensores públicos, no sé, pocas comisarías quizás. Y estas declaraciones del ministro, que yo califico como perversas, porque han sido perversas, con intención, sin intención, que aquí la puse, han sido perversas, totalmente dañinas para una población que requiere y necesita el apoyo. Creo que son declaraciones racistas. ¿Por qué racistas? Racistas porque cuando él dice que esas conductas son manifestaciones culturales, no está entendiendo primero que eso es un delito. Dos, no está tratando de diferenciar. Diferenciar, ¿correcto? Tú eres el salvaje, tú eres el que violas, porque es tu forma de caminar por la vida. Yo no. Entonces, no sé si tú vas entendiendo los televidentes. Y por eso no va a perseguir el delito, por eso no va a atender a estas niñas, porque son prácticas culturales. Eso es lo que nos quiso decir. No sé, pero lo que dijo denota racismo. Y el racismo está penado aquí. Tú no puedes ser racista, tú no puedes decir, y racismo no, porque yo quiero a todas las personas. A mí lo que me preocupa muchísimo, no son solo las declaraciones, evidentemente, del ministro de Educación, sino es el respaldo que le da la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que responden a un jefe de gabinete que además está ahí, ¿no? Luego lo ha salido a criticarlos, luego digo, pero ninguno de ellos se disculpa con la población. O sea, ¿qué es eso? ¿Es la práctica del gobierno? ¿Es la política del gobierno entenderlo así? Yo lo que veo es que el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Mujer son dos carteras donde tiene que haber, tener el corazón encendido. No sé si me dejo entender. Claro, tú no puedes decir, porque se está, digamos, hay otra arista también, Tatiana, es no solamente que las subtrajaron de todas las formas, sino que fueron contagiadas con VIH, que tuvieron sífilis... Sida. Conorrea de frío. Conorrea, todas estas enfermedades de transmisión sexual de papiloma humano. ¿Por qué? ¿Porque viven allá? ¿Porque viven lejos? No es injusto. Es que, es que yo no puedo permitir dentro de mi corazón un pecho frío. Tú no puedes ser pecho frío si... Tú puedes ser pecho frío si eres ministro de hidrocarburos, correcto. Pero tú no puedes ser ministro cuando tú tienes el desarrollo de la educación de los niños, que es una inversión que estamos haciendo. Y la protección de las poblaciones vulnerables, ¿no? La ministra de la Mujer va en el mismo sentido. O sea, ¿dónde quedó la sensibilidad, la protección que el Estado debería darles a esas niñas? Porque, además, la presidenta del Consejo de Mujeres, Aguajón, Rosemary Pioch, ha denunciado tres cosas que quiero comentarlas contigo. Mira, la primera dice, 524 casos de violaciones sexuales y ni la mitad se están investigando. 111 instituidos, profesores. 111, pero han sido denunciados. ¿Quiénes son? 175. Así es. Y el tercer caso, el tercer hecho que ella revela es que hace dos años hubo un incendio en la UGEL con más de 2.500 expedientes que se quemaron, donde había casos de violación, de hostigamiento. O sea, impunidad en su máxima expresión. Esos niños, esos niños que están en las residencias. Hay unas residencias que no son, pues, de material noble. Son residencias muy precarias. ¿Es donde los niños ahí estudian y se quedan a dormir? Se quedan a dormir, ¿por qué? Porque viven en comunidades muy alejadas y tienen que ir con pequepeque, en fin. Entonces, el padre deja a su menor hijo y se lo confía al Estado peruano, de 6, de 7 añitos. Lo deja en marzo y lo recoge en diciembre. Esa es la realidad. ¿Y qué hacen estos malditos delincuentes? Los ultrajan. Los ultrajan. Y les contagian SIDA. Malditos. Mil veces malditos. Entonces, requerimos que el Ministerio de Educación y un saludo fervoroso a los funcionarios públicos. Porque ellos no tienen la culpa de los errores de los titulares de cartera. Yo realmente no se puede normalizar el abuso sexual y el contagio de estas enfermedades. ¿Y cómo pagar tanta indolencia? Yo, la verdad, fíjate, y que se sepa por qué estos niños están a la buena de Dios. Porque existe jurídicamente lo que se llama el temor reverencial. ¿Qué es eso? El temor reverencial es cómo tú miras a tu profesor. Cuando un profesor, todos hemos sido chicos, decía, Rosario, recoge este libro. Uno iba y lo recogía porque el profesor... Era la autoridad. Era la autoridad. Ese temor de reverencia agrava los delitos. Entonces, necesitamos pool de fiscales, poder judicial inmediatamente, el Ministerio de Justicia que ponga defensores públicos, pero en el acto. Y tiene que haber equipo que se quede allí. Yo pediría al Ministerio de Defensa, que no tiene que haber nada en esto, pero sí puede ayudar, a que ponga pequepeques, porque los niños, para ir al médico legista, Tatiana, el pequepeque cobra 1.500 soles. Eso es demasiado. Entre 10 son 150. Entonces, que el Ministerio de Defensa, coordinado con el Ministerio de Educación, ponga pequepeques para que vaya al médico legista inmediatamente. En las zonas de la selva hay una labor del Ministerio de Defensa con estas embarcaciones que acercan al Estado, donde hay hospitales, médicos, o sea, se busca oficinas de reniec. Ahí también podrían, podría haber. Yo declararía a Santa María de Nieva en emergencia, en emergencia de abandono. Es una emergencia diferente. Ahí no te atracan, ahí no va la balacera, ahí hay trata de niñas, hay ultraje. Entonces, hay que tener piedad y misericordia con el débil. Ahora se llama empatía. En mis épocas se llamaba piedad y misericordia. Entonces, con un Ministro de Defensa que pueda hacer una especie de bus fluvial, lunes, miércoles y viernes, todos al médico legista, y vuelta, preguntaría también al Ministro de Salud, o al Ministerio de Salud, qué está pasando con los retrovirales. Claro, porque estamos hablando de niños contagiados, niños enfermos. Me llaman de Amazonas. Me llaman de Amazonas, profesionales. Me dicen, doctora, mañana tengo que ir a ver a un adolescente que está con VIH en grado 4. Y hay que trasladarlo. Entonces, ¿por qué? Porque no hay retrovirales. Yo sugeriría que pediría al Ministerio de Economía y Finanzas, a ti, Ministro Arista, que veas en tus oficios debe haber un crédito suplementario. ¿Por qué? Porque no hay cámara GESEL y no hay médicos legistas. Necesitas una partida presupuestal. Y que estas denuncias que ya fueron puestas sean atendidas por el Ministerio de Educación. O sea, no se puede permitir que profesores que han sido denunciados por hechos de violación sexual sigan en las aulas, sigan acá. ¿Están sucediendo? Hoy ya estás en Condorcanki, mañana estás en Cenepa, en Nauta, en Nieva. Porque hoy el ojo está en Condorcanki, pero esto pasa en muchísimas zonas. Tenemos, si me permite, doctora Zacieta, las declaraciones de la Presidenta del Consejo de Mujeres, Aguajun, Rosemary Pio, con quien hemos conversado esta noche. Esto fue lo que nos dijo. ¿Qué le diría a Dima Boloarte? Que si ella realmente fuera mujer y tuviera hijos e hijas, con la primera información que salió en los noticieros se pronunciara. Y no tengo nada que decirle a ella, porque sé que no le interesa el Perú. Y rechazo rotundo y categóricamente a esas versiones que él manifiesta. Y pienso que él es un machista y defiende a estos pedófilos que hacen mucho daño a la niñez. Y de remate aparecen dos personajes con el ministro que se han tomado fotos. Y esos que se toman fotos solamente es para apañar la problemática que existe y que él justifique al Perú y al mundo que está dialogando con los líderes que no me representan nada en mi pueblo, a mí las amenazas me fortalecen. La señora Pioca es muy clara cuando dice a Dima Boloarte no le interesa este tema. No ha dicho ni una sola palabra y eso es muy cierto. No se ha pronunciado en absoluto. La primera presidenta mujer que tenemos. Yo no entiendo. Yo no entiendo por qué. Porque fíjate. Con respecto, quiero terminar con lo que pueden hacer los funcionarios públicos. En el Ministerio de Educación. Hay un... Si ustedes entran, entran a CICB, S-I-S-E-B-E. Recuérdanos qué era el CICB. CICB es un lugar del Ministerio de Educación donde tú entras y dices el profesor fulanito de tal, en cuarto grado de primaria, ha violado a mi sobrina. Por decirte. No sé si funciona. Pero hay una... Y ahí viene el desfase del Estado con la ciudadanía. ¿Por qué no están los delincuentes disfrazados de profesores en ese registro? ¿Por qué la ciudadanía no puede ver esos agresores? ¿Cómo puede ser posible que la ciudadanía no tenga acceso a poder ver en el CICB ¿Por qué? Porque de repente es un portal web que está olvidado. Porque a los niños se les olvida. Claro, como no pueden salir a marchar y como no tienen su DNI de decir ahora voy a ir al despacho del ministro. Pero la ciudadanía tiene que entender que nosotros... Nosotros tenemos que seguir defendiendo a los niños. De acuerdo. De donde sean. Y porque además estos niños, como bien decía la doctora al inicio, están solos. Sus padres los dejan porque no tienen recursos, porque viven muy lejos, porque es costoso que se estén movilizando de manera constante al amparo del Estado. Confiando en que sus hijos van a estudiar, van a poder salir adelante, ser mejores profesionales más adelante. Pregunta. Y les sonca la vida. ¿Tú crees que una niña violada de seis años pueda tener futuro? ¿Qué le espera a estos chicos? ¿Hay salud mental? Digamos, hay psiquiatras, psicólogos. Pregunta del Ministerio de la Mujer. O del Ministerio de Educación. Ahí está la doctora Guajún. Entonces, esto es para movernos. Hay que conmoverse. Yo estoy segura que el Ministro de Educación no pensó la trascendencia de esto. Entonces... Pero ¿cómo alguien puede tener declaraciones de ese tipo? O sea, es político, pero igual. La soberbia. La soberbia. La soberbia es un mal capital que uno... Todos tenemos defectos. Correcto. Pero la soberbia no te puede llevar a negar la realidad. Pero si yo me equivoco... La realidad te aplasta. Pedió disculpas. Él no ha pedido disculpas. Nadie ha pedido disculpas. O hay personas que dicen así, ¿no? Si alguien se ofendió, pide disculpas. Esas disculpas son condicionadas. Suspensivas. Eso no es real. Porque, Tatiana, si yo cometo contigo un acto que no es... Tatiana, perdóname. No sé qué me pasó. Discúlpame. Nunca más volverá a pasar. Pero no hay eso. No. Entonces, la ciudadanía ve el bobo. ¿Dónde está tu bobo? ¿Dónde está tu corazón? Y yo vuelvo al señor Adrián Sen y más aún a la señora Boluarte. Porque, insisto, por primera vez en la historia tenemos una presidenta mujer. Yo no esperaría que situaciones como esta, que lamentablemente ocurren en el país, tengamos un gobierno que sea eficiente. Que vaya, que los ministros ya estén ahí atendiendo. No hay gestión. ¿Y sabe por qué creo que es? Porque la presidenta sabe que el gobierno es incapaz de hacerlo. Hace unos meses, usted debe conocer el caso de la niña Mila. Claro. La niña de 11 años. Que la violaron, que la aceptó embarazada. Y que la presidenta dijo, Mila, no te vamos a dejar sola. Fue su ahijada. Fue su ahijada. Y dijo, no te vamos a dejar sola. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué fue lo que pasó? La niña, la hermanita de Mila, fue llevada por su padrastro. Porque este sujeto, ese maldito, está suelto. Pense que tenía una denuncia por violencia sexual contra una menor de edad, un juez lo dejó libre. Y mire, tenemos las declaraciones. ¿Qué dijo la presidenta en ese momento? Nosotros, desde el Ministerio de la Mujer, pero también desde el Ministerio de Salud y como gobierno, vamos a proteger y amparar a la menor y la vamos a acompañar de acá para siempre. No la vamos a abandonar. No podemos permitir en una sociedad democrática y de respeto, violencia contra las menores, contra los menores, contra las mujeres. Mentira. Mira, el Estado abandonó a la familia de Mila, como bien recordaba la doctora Sassieta. Ese hombre agarró, juntó a la familia, los amenazó y trajó a la hermanita menor de Mila. O sea, el Estado fue incapaz de proteger a una. Y aquí estamos hablando, en Condor Canqui, de más de 500 casos de violación sexual. En muchos años, es verdad. En muchos años. En muchos años. Y yo fui ministra tres meses y medio. E intuí que tenía que estar en Amazonas. Hicimos lo que pudimos. Pero en tres meses y medio se nos quedó. Teníamos ya el peque-peque listo para hacer lo que íbamos a hacer. Y sencillamente no pudimos porque cesaron nuestras funciones. Entonces, cuando yo pienso en un ministerio de educación, que mi madre era profesora de niñitas con bajísima ingreso económico. Y mi madre, se llama Isabel, le decían tanita, pero siempre les decía a las niñas que podían. Porque había posibilidades. O sea, había posibilidades. Estos niños no tienen ningún futuro. Con SIA, con VIH, con Bonorrea, Ultra House. Los carentes del amor, porque el Estado no les da a esta zona. Lo que le corresponde. Le pido al ministro Arista que, por favor, dé un crédito suplementario a la zona norte de Santa María Nieva. Porque es necesario para hacer todas las implementaciones que necesitamos que se hagan. Muy bien. Yo te agradezco mucho, Tatiana. Y ahora ha sido un gusto verte y conversar. Gracias. Gracias por habernos acompañado esta noche. Un poco de claridad.